Frente al cementerio de La Pacheta y más abajo del óvalo bustamantino se ubica el Club de los Amigos, un lugar donde se respira historia y pasión futbolística del calor amical que emana de las paredes plagadas de recuerdos invaluables capturados en cuadros y fotografías. El niño iba a jugar a tantos cracks que hemos tenido, entonces comencé a recopilar fotos. Ahí me junto con un viejo periodista, reportero gráfico Beto Hugo Salcedo y entonces él me comienza a hacer repeticiones, fotos, me comienza a obsequiar y voy juntando. Posteriormente llego al diario, en 1972, al diario Correo y sigo con esa afición. Cada centímetro de las nutridas paredes guarda años de gloria del balón pie mistiano convirtiéndose en la primera documentación casi viviente de la historia de nuestro fútbol arequipeño. Era por admirar a tantos deportistas buenos que hemos tenido, entonces ¿cómo no recordarlos coleccionando sus fotos, sus historias? Y así comencé a escribir las historias de cada uno. Lo que busco es inmortalizar este lugar con un museo, con el Salón de la Fama y posteriormente hacer unos libros en homenaje a todos los deportistas que hemos tenido en Arequipa. 20 años acogiendo al público como restaurante pintado de fútbol que a más de uno le causa adicción. Este lugar se ha convertido en el ideal para analizar una jornada futbolera con el ambiente preciso. Tenemos que trabajar en bien de esa niñez para tener como antes. Todo esto que viste en las paredes eran ciudadanos de bien ahora. Entonces comenzaron con el fútbol. Por eso se han olvidado muchas autoridades, se han olvidado del deporte. De todo corazón a todos los que aman todas las disciplinas. Quiero invitar a la gente que venga a apreciar esta exposición que es gratuita. Un saludo a todo Arequipa de todo corazón porque somos arequipeños.